Bienvenidos a este canal de redes y seguridad. Les comento que este es el primer video del canal, además pertenece a una serie de videos que iré subiendo, pertenecientes a un curso básico de redes. Pues bien, en el video de hoy hablaremos sobre qué son las redes, y antes de iniciar con el tema, les recomiendo que se queden hasta el final, donde les haré una oferta incomparable. Gracias por ver el video. Muy bien mis amigos, empezamos. ¿Qué es una red? El sustantivo red puede ser empleado en distintas situaciones. Dependiendo del contexto, podremos emplear esta palabra sin temor a equivocarnos. Probamos el significado según el diccionario de la Real Academia Española. La palabra red proviene del latín rete, cuyo significado puede ser cualquiera de los siguientes. Puede ser un aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres, trabados en forma de mallas y convenientemente dispuesto para pescar, cazar o sujetar. La segunda definición es un tejido de mallas. La tercera, conjunto de elementos organizados para determinado fin. Por ejemplo, una red del abastecimiento de aguas, red telegráfica, red de carreteras, etc. La cuarta, su definición también podría ser un conjunto de personas relacionadas para una determinada actividad, por lo general de carácter secreto, ilegal o ilícito. Por ejemplo, una red de contrabandistas, una red de espionaje, etc. Estas han sido solamente algunas definiciones, y como podrás haber notado, dicha palabra la puedes emplear bajo distintos escenarios. Dada esa pequeña aclaración, vamos a ver qué es una red de computadoras. Una red de computadoras es un conjunto de dispositivos informáticos conectados entre sí mediante algún medio de comunicación, sea este de cable o inalámbrico. Para compartir recursos y transmitir información. De la definición anterior, podemos sacar a relucir algunos detalles que nos ayudarán a quedar más claros con el tema. Primero, se dice que es un conjunto, porque una red puede ser tan simple como dos dispositivos conectados, o puede ser tan compleja como millones de dispositivos conectados, por ejemplo, internet. Segundo, aunque hablemos de redes de computadoras, lo cierto es que no solo tenemos computadoras interconectadas dentro de la red, sino muchos otros dispositivos como routers, switches, firewalls, access points, etc. Los cuales permiten que la información que se comparte pueda llegar a su destino de forma rápida, íntegra y de una forma segura. Tercero, se dice conectados entre sí mediante algún tipo de medio de comunicación, porque no se puede crear una red de dos o más dispositivos si no tenemos algún medio de comunicación para conectarlos. Por último, notemos las dos últimas palabras de la definición. Transmitir información. Esto es muy importante saberlo, ya que al fin y al cabo, después de tanto trabajo que se hace creando, diseñando y poniendo en marcha una red, lo único que queremos lograr con esto es compartir información entre diferentes dispositivos. Como dato importante, el trabajo final de toda red es transmitir información. Eso es un dato muy importante. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este primer video y en este momento es donde les revelaré un proyecto en el que estoy trabajando. Dentro de algunas semanas, tendré un curso intensivo de redes, enfocado en aprobar con éxito la certificación de Cisco CCNA. Dicho curso tendrá por supuesto un precio, el cual aún no sé de cuánto será. Pero la gran noticia para todas las personas que me siguen desde el principio es que podrán ganarse este curso y de esta manera se ahorrarán cientos de dólares cuando deseen certificarse en Cisco CCNA. En el próximo video les diré cómo podrán ganarse dicho curso. Bueno mis queridos Stickmasters, hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal si les interesa esta información, darle like y compartirle a algún amigo que probablemente le interese el tema. Manténganse pendiente del canal porque este es apenas el primer video de lo que es el curso básico de redes. Mañana probablemente o en los próximos días estaré subiendo el siguiente video. Lo haré en secuencia obviamente y también les traeré en ese segundo video de este curso. Les explicaré cómo es que se van a ganar el curso intensivo de redes enfocado en la certificación de Cisco CCNA. Así que por favor manténganse atentos y muchas gracias por haber visto este video hasta el final.